Este año estamos aquí en plena actividad ya de la octava edición de Te Invito a Cenar, una edición muy especial por el contexto y la situación en la que nos encontramos este año, pero que ya tiene una tradición. Normalmente celebrábamos una cena de Navidad por todo lo alto para mil personas en riesgo de exclusión. Este año más que nunca queríamos estar cerca de todas estas personas, pero obviamente las circunstancias no daban para celebrar una cena. Pero dijimos, en todo caso tenemos que estar cerca de estas personas. ¿Qué hemos hecho? Pues cocinar como siempre lo mejor que sabemos y el menú más digno posible para que puedan disfrutar de una velada inolvidable igualmente este año, aunque no la podamos celebrar juntos. Nosotros trabajamos con muchas familias, familia marroquí, mucha gente también de Sudamérica, bueno, pues es un poquito guiño a su cultura, ¿no? Vamos a hacer el jarrete, que es un estofado que es muy típico nuestro, bueno, pues el couscous marroquí, bueno, y el chip de yuca que representaría toda Sudamérica, ¿no? Y entonces, bueno, y luego de postre, pues cómo no, ¿no? Pues una textura de turrones, ¿no? Vamos a llevarlas a cada una de las casas de las familias, a las que acompañamos las diferentes iniciativas que participamos en Te Invito a Cenar, a través de voluntarios, se les lleva a sus casas el menú, no solo un menú navideño, sino que también se les lleva regalos para los niños, una fiesta de Navidad y algunas sorpresas, nada más, ¿no? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Vamos, vamos, que estamos contigo! ¡Feliz Navidad! ¡Ya tiene lagrimita! ¡Venga, digas algo, digas algo, que prefieras! Lo que sea, vamos, que me salga del corazón ¡Muchas gracias! ¡Muchas amores! ¡Muchas amores!